Hola a todos ustedes y a los papás que nos escuchan, hoy vamos a platicar con una especialista en el campo de la nutrición y yo te invito a que aproveches estos tres bloques que vamos a tener del programa porque seguro tú has escuchado hablar mal de las grasas hay pobrecitas grasas, siempre nos dicen que no consumamos grasa, que porque nos vamos a engordar, que porque va a haber algún problema con el corazón y entonces bueno, en la crítica está muy fácil ubicar cuáles son las grasas y hoy vamos a entender para qué sirven para el cuerpo y hablando en particular de los niños y niñas, cómo sirven estas grasas a su desarrollo, pero además vamos a entender si es que hay algunas que son amigas u otras enemigas. Así que bueno, yo te invito a que hoy incluso preguntes porque nuestro especialista que está en vivo va a poder orientarte y definitivamente vamos a poder hacer un muy buen programa juntos. Hoy es lunes 7 de octubre, están todos nuestros compañeros listos en su lugar, en la cabina, Brenda en los teléfonos, Toño en los controles de audio, César en la imagen de nuestro sitio web para que tú nos veas, www.radiomujer.com.mx Alejandra, que está aquí con nosotros hoy, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, es un placer como siempre poder compartir con ustedes información que sea de relevancia para la salud de tu audiencia. Pues así nos vamos a quedar, hoy las grasas, para que nos platiques con todo detalle, hacemos esta pausa comercial y regresamos entonces, quienes quieran preguntar, adelante porque así iniciaremos el programa después de esta pausa. Las grasas, buenas o malas, cuáles son las grasas que les sirven a los niños, cuáles son las que los adultos también debemos consumir y otras, cuáles debemos cuidarnos de esas grasas, no te lo pierdas. Yo primero quiero hablar acerca de las grasas como esas grandes sustancias nutritivas que requiere tu organismo. Tenemos tres grandes grupos, no grupos, sino tres grandes tipos de sustancias nutritivas que si tú no las tienes en tu cuerpo, se van a manifestar a manera de enfermedad o como una deficiencia. Lo primero que son las proteínas que son estructurales para tu cabello, tus uñas, tu sistema de defensas. El segundo sustancia nutritiva, pues son los carbohidratos o los famosos hidratos de carbono. Esto es lo que hacen, pues se convierten después de la digestión como en la gasolina de tu vehículo. Y por último tenemos una gran macronutrimento que se llaman grasas o lípidos. Estas grasas, pues tienen dos funciones básicamente. Una de ellas son estructurales. ¿A qué nos referimos como estructurales? Bueno, pues son parte de las células de nuestro cuerpo, como si fueran parte de los cimientos que están dentro de. Nuestro cuerpo requiere grasa como forma estructural. También tiene otra de sus funciones que es como el almacén de energía. Cuando tú no consumes alimentos, pues tu cuerpo no deja de funcionar. Tu cuerpo tiene entonces una reserva de energía que está en forma de grasa. Otra de las funciones de la grasa en tu cuerpo, pues es que sirven como un colchón o una barrera protectora o amortiguadora. Sí, que recubre a los órganos. El problema de las grasas a nivel corporal o de sustancia como nutritiva es cuando ingerimos de manera inadecuada o desproporcionada las grasas. Y pues enfocándonos un poquito al tema o yéndonos en este orden, me gustaría entonces seguir hablando de las grasas en la niñez y durante los primeros años. Los bebés, si se fijan, la mayoría de los bebés, ¿cómo son? Son como pachoncitos, ¿verdad? Así aguaditos o tienen mucha grasita. ¿Por qué? Porque ellos están todavía en esa parte del crecimiento y desarrollo. Por eso es tan importante la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. ¿Por qué? La cantidad de energía que requiere un bebé para poder crecer durante el primer año de vida es alta. Tú no le puedes dar alimento a un bebé. Entonces, la misma naturaleza ha generado que la lactancia materna, una gran parte de su composición de esta leche materna, sea en forma de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa tiene más energía que otras sustancias nutritivas. Quisiera explicarlo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ya hablábamos de las grandes sustancias nutritivas que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Los carbohidratos y las proteínas, cada gramo que nosotros nos comemos nos da solo cuatro calorías. A diferencia de la grasa, cada gramo de grasa, si yo separara un pedacito de carne, un pedacito de pan y un poco de grasa, la grasa contiene el doble, es decir, nueve calorías por cada gramo que yo me coma. O sea, va a ser más del doble. Esta grasa se le llama un alimento densamente energético. ¿Por qué? Porque en poquita cantidad me da mucha energía. A un bebé lo que necesitamos es darle energía. ¿Por qué? Porque todavía está en crecimiento y desarrollo su cerebro, sus conexiones nerviosas. Cada una de las células, pues tiene unas cosas que se tienen que mielinizar o hace cuenta que las tienes que recubrir de un tipo de, 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 un recubrimiento que va a ser esta en la forma de la grasa. Esta grasa se considera o ha tomado gran relevancia porque se ha observado que en las personas que tienen deficiencias en su alimentación o en lugares donde hay una alimentación deficiente, como en países de África, que los niños tienen poquita masa muscular, tienen poca grasa, que están en los puros huesitos, su crecimiento y desarrollo se ve afectado. No, neuronalmente no alcanzan a tener como ese punto o todo ese desarrollo que tendría que tener un niño que sí fue alimentado de manera correcta. Por eso, la forma más fácil durante los primeros meses de vida o el tip más sencillo que yo les pudiera compartir es lactancia materna exclusiva. Fíjense que la leche materna tiene esta composición nutrimental adecuada para el día, para el mes y hasta en la hora del día cambia esa composición de la lactancia materna. Porque se requiere en cantidades importantes esa energía que requiere este bebé, porque le va a ayudar al crecimiento, fíjense, hasta en la vista se va a notar cuando un niño es alimentado al seno materno. Si se fijan, pues bueno, hay también las otras opciones, no son opciones, pero las tenemos en el mercado, que es la leche artificial y que tanto se habla que son leches fortificadas con DHA, que es un tipo de ácido graso esencial, que el cuerpo, ¿qué quiere decir esencial? Pues que tu cuerpo lo requiere, pero tu cuerpo no lo produce por sí solo, que requiere de que tú lo estés consumiendo externamente para que tu cuerpo a su vez vuelva a generar otro tipo de sustancias. Este tipo de ácidos grasos, tanto omega 3 como omega 6, son ácidos grasos favorables o ácidos grasos buenos o ácidos grasos necesarios y saludables. Entonces, estamos en el primer año de vida que hablábamos de la leche materna. ¿Qué pasa después? Pues bueno, a partir de los dos años, que es cuando hablamos de lactancia materna exclusiva los primeros seis meses y después empezamos a introducir alimentos diferentes a la leche materna, que se denomina alimentación complementar y que de acuerdo al mes de la edad que tiene el bebé, le puedes ir dando alimentos diferentes. A partir del año de edad ya puedes darle cualquier tipo de alimento que consume la familia, ¿sí? Y aquí es donde decimos, bueno, de cómo se está alimentando la familia, qué hábitos estoy generando yo en este pequeño y cómo voy a seguir alimentando. Para seguir, pues bueno, en el consumo de grasas saludables. Por ahí hablábamos que o mucho del problema del sobrepeso y la obesidad que estamos presentando, si es por el desequilibrio y también por el tipo de grasas. Ahorita les voy a platicar de los diferentes tipos de grasas que existen, cuáles son buenas y cuáles son malas, ¿verdad? Yo te estoy dejando hablar porque obviamente tenemos una especialista en el programa que es a quien tú escuchas, la licenciada Alejandra Matías, y abrimos en nuestra sala de chat también la oportunidad para que tú preguntes directamente, ya sea que tengas bebés, porque entiendo que ella comienza desde el principio porque pues ahí está, incluso desde el, ahora nos comenzó desde los bebés que acaban de nacer y que son alimentados por leche materna, pero pues la mayoría de las veces nos llevas hasta el embarazo y cómo está alimentada la mujer gestante, ¿no? Entonces ahora, bueno, nos vamos a ir un poco más rápido con los chicos de las diferentes edades, de edad escolar o los jóvenes, para que también, por supuesto, esta información sea aplicable incluso a los adultos, a cómo consumimos los adultos las grasas, cómo las distinguimos, si es verdad que existen estas buenas o malas, y cómo, hablando de, en particular, de las que son grasas esenciales, distinguirlas e incluirlas cada vez más, te dejo que sigas porque tenemos antes del corte tres minutos. Ok, pues bueno, lo que hablaban, existen diferentes tipos de ácidos grasos, hay grasas esenciales, hay grasas necesarias que nuestro cuerpo no produce y que necesitas obtenerla a través de los alimentos, Están las grasas, las famosas omega 3 y las omega 6, estos tipos de grasas, pues bueno, tienen, hagan de cuenta que ustedes tienen una cadena, imagínensela así, hay algunas grasas que están saturadas químicamente y le cuesta al cuerpo más trabajo desdoblarlas y también las, su comportamiento en nuestro cuerpo es distinto. Las grasas buenas tienen enlaces más fáciles de romper o más fáciles y que van o tienen destinos importantes que son a tu cerebro, que son a tus células, que te van a ayudar algunas hormonas, por ejemplo el colesterol, que tu mismo cuerpo sí lo produce, por eso es que no debemos de consumir tantos alimentos ricos en colesterol, que es un tipo de grasa, porque ya tu cuerpo lo produce, pero este colesterol es necesario para transportar algunas hormonas en tu mismo cuerpo, otras que te ayudan también a seguir melinizando tu sistema neuronal, tu sistema nervioso. A ver, esas grasas fáciles de desdoblar, estas que tendríamos que consumir regularmente, ¿dónde están? ¿Cuáles son sus principales fuentes? Tenemos los omega 3 y tenemos los omega 6 que van a escuchar o han escuchado en la televisión. Las principales fuentes de estas grasas, así se las pongo, son alimentos de origen vegetal o que son grasas extraídas de alimentos vegetales, por ejemplo, las mejores grasas o de las que debemos de consumir un poquito en mayor cantidad son las grasas monoinsaturadas, ¿en dónde te las encuentras? En el aguacate, es una excelente fuente, en los aceites de oliva, pero el aceite de oliva, por ejemplo, yo les voy a hacer una recomendación, sé que es un aceite caro, es una grasa cara, pero es una grasa buena, ¿cuál es la recomendación? De preferencia escoger aceite de oliva extra virgen extraído en frío, ¿por qué? Porque también las semillas pasan por procesos de refinamiento o procesos de industrialización, en donde en el momento en que tú extraes esa grasa y la sometes a un proceso de fabricación, le quitas también esas otras sustancias que son antioxidantes o que te ayudan a revertir algunos efectos del mismo ambiente. Con esto nos quedamos, regresamos con la lista de estas grasas buenas después de la pausa. En este momento estamos platicando de algo que es universal y es la nutrición, con una experta aquí en México que es la licenciada Alejandra Matías, y que nos está dando cuenta de las grasas, cómo podemos distinguirlas, seguro tú has escuchado hablar del omega 3, del omega 6, pero casi siempre están asociados como a los productos que consumimos que ya traen adicionado un omega 3 o un omega 6. Y creemos que bueno, son mejores porque lo contienen, pero ¿sabías que lo podemos consumir directamente nosotros comprando incluso suplementos o bien alimentos, que es de lo que estamos ahorita hablando y haciendo una lista? Para saber dónde los contienen y para qué sirven. Seguimos contigo Alejandra. Así es, pues bueno, nos quedamos en el aceite de olivo que les comentaba, pues bueno, lo ideal que este aceite se consume en frío. ¿A qué nos referimos esto? Cuando tú sometes las grasas y cualquier tipo de grasa al calor, este calor genera cambios en la estructura química. Y entonces, por ejemplo, si tú tienes un aceite de olivo y lo sometes a calor, haz de cuenta que estás saturando esos enlaces y deja de ser una grasa buena o una grasa monoinsaturada. La empiezas a saturar de unos elementos bioquímicos, pero bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que buscamos? Lo práctico, no hablar tanto de clases de bioquímica, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Pues bueno, el aceite de olivo sí es un poco más caro, pero si tú lo comparas en cuanto a cómo se hace el consumo, ahorita en el corte platicábamos, decíamos, bueno, un aceite vegetal, como de maíz, girasol, cártamo, olivo, no quiere decir que sea malo, pero comparando entre el tipo de grasa, pues bueno, tiende a ser mucho más saludable un aceite de olivo, tiene características más benéficas, ¿sí? Que aquí lo que buscamos, bueno, generalmente para qué utilizas tú las grasas o en qué tipo de preparaciones utilizas la grasa y de pronto dices, híjole, si voy a cocinar con aceite de olivo me va a salir carísimo. ¿Qué es lo que hacemos, sabes, con la grasa? Pues hacemos un uso inadecuado o estamos consumiendo en cantidades excesivas. ¿En qué tipo de alimentos? Generalmente en donde usamos mucha grasa y que son muy recurridas por los pequeños. ¿Por qué? Porque hemos hablado también que una de las características de la grasa es que le dan buen sabor al alimento, que las grasas calientes generalmente generan esa capa crujiente también de los alimentos y que es algo agradable al oído. Tú muerde un apio y muerde un pollo frito, pues a un nivel se le va a antojar más el pollo frito. ¿Por qué? Por el sabor de la grasa y por la textura que te da. ¿Pero qué pasó con esta grasa? Tú generalmente la sometes a mucha temperatura, entonces la estás saturando y la estás convirtiendo en una grasa saturada, una grasa que no es buena. ¿Por qué? Porque se diere a tus arterias, porque incrementa los niveles de grasa circulante en tu torrente sanguíneo, es decir, eleva los triglicéridos que hacen, por así decirlo, digo, a lo mejor es un término muy coloquial, pero muy manejado, ¿no? Se te espesa la sangre. Pues, ¿qué haces? Pues, si traes una grasa que trae sustancias que no requiere. Utilizas para freír, para capear, para empanizar, y sometidas a calores importantes. Ahí es cuando dices, no, pues sí te saldría muy caro estar cocinando con un aceite de olivo, ¿verdad? Aparte de que dices, pues, haces que pierda esas propiedades saludables y lo conviertes en una grasa inestable. Así le llamamos una grasa inestable, una grasa saturada o se parece una grasa saturada esa que se adhiera a tus arterias. Por otro lado, vamos a hablar de otro tipo de grasas que también son muy buenas y que muchas veces los podemos pensar que son caras. Tenemos todo lo que son las semillas o los frutos secos. La linaza. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la linaza pero sí la utilizan en agua nada más, hidratada, para el estreñimiento? Sin embargo, yo te platico, la grasa que contiene la semilla de linaza es una grasa muy buena, es una grasa monoinsaturada, es una grasa que te va a ayudar a, por ejemplo, las personas que tienen artritis te va a ayudar a los procesos inflamatorios. Entonces, tiene un beneficio sobre dos cosas. Por un lado, pues sí la cuestión digestiva y cómo comer esta linaza. La linaza necesitamos triturarla. ¿Para qué? Porque está encapsulada. Tú masticas una molita de linaza y cómo se siente. Pues te da un sabor así como grasita. ¿Cómo la puedes triturar? Así de sencillo. Cómprate 100 gramos, que es muy barata la linaza, la metes a la licuadora y la puedes utilizar en cucharadas espolvoreadas en tu cereal, en tu fruta, en las mismas ensaladas. Entonces, es una grasa barata, es una grasa buena, es una grasa monoinsaturada y es una grasa que contiene fibra. Otro tipo de grasa también muy buena y que a lo mejor no la habíamos visto como grasa, el ajonjolí. El ajonjolí también, si se fijan, todas tienen forma de semilla. Lo que vas a hacer, o la masticas para que la tritures con tus dientes, para que esas cantidades de grasas saludables las puedas absorber, las puedas obtener y que son grasas buenas para tu piel. Acuérdense, una persona que se somete a un régimen de alimentación y se quita toda la grasa, ¿cómo empieza? La piel se empieza a ver, hasta la piel como deshidratada, se empieza a descarapelar esa piel. Puedes tener problemas con la vista. Si dejas de consumir grasas, después de que vuelvas a consumirlas, ¿qué te pasa? ¿Te da una diarrea o te das una inflamada de aquellas en tu estómago? ¿Por qué? Porque tu cuerpo también deja de producir las sustancias necesarias para poder digerir esta grasa. Entonces, si se fijan, la grasa es necesaria, solamente hay que saber elegir. Frutos secos, de los que me dirán, pues bueno, sí son un poco más caros, pero también es importante que no se comen en cantidades indiscriminadas. Para los pequeños, sobre todo, fíjense, la nuez, los pistaches, la almendra, el cacahuate, la semilla de girasol, todos este tipo de semillas son muy buenas porque tienen, aparte de este tipo de grasa buena, estas grasas monoinsaturadas y en pequeña proporción poliinsaturadas, que son los omega 6, te van a ayudar también a tu cerebro y aparte contienen minerales, ¿sí? No nada más es la grasa, sino el mineral que te están aportando y también la fibra, son fibras, son fibras solubles como tipo de gomas, no sé si se fijan, cuando ustedes mastican una nuez, es como una sensación medio astringente, una grasa rica, tienen muy buen sabor y aparte tienen esa sensación como chiclosita, cuando la estás masticando se siente esa viscosidad. ¿Por qué hay este mito o creencia, Alejandra, de que las nueces, los cacahuates engordan? Ok, porque siguen siendo una grasa o tienen una gran proporción de grasa, hablábamos de la característica entre las grandes sustancias nutritivas, la grasa te da más del doble de energía que contiene una cucharadita de otro tipo de sustancia nutritiva, si te comes un gramo de carne o 10 gramos de carne contra 10 gramos de grasa, ese te va a dar, 10 gramos te va a dar 40 calorías, por así decirlo, y 10 gramos de grasa te va a dar 90 calorías, o sea, más del doble de energía. ¿Y qué pasa? Pues la grasa en poquita cantidad tiene mucha energía, por eso no son a libre demanda, por ejemplo, 10 bolitas de cacahuate equivalen a una cucharadita de aceite y generalmente, ¿cómo nos comemos estos cacahuates? Bueno, el cacahuate es a puño, el cacahuate no es en cáscara de ese que estamos tronando, a excepción de que sea Navidad y te la den en el bolo o en la piñata, generalmente te la comes de botana, en una fiesta, acompañado de otro alimento, que ya ha sido procesado o industrializado, no trae la cascarita, yo a veces les digo, no es lo mismo comerte una semilla de girasol en su cáscara, masticada y masticada, porque te comes la cáscara, que es fibrosa, es una fibra tipo escobeta, ¿sí? Es la fibra insoluble, es una fibra que es necesaria y que es buena para que tu intestino, por ahí tenga una barridita, por así decirlo, y te comes la grasa, la mezcla de grasas saludables, si se fijan, son de origen vegetal y cuando tú te la comes con cáscara, tardas más tiempo en masticarlo, a diferencia que cuando te la comes ya directo del paquetito, que se hace un puñitito, porque son semillas pequeñas y son muy ricas y aparte traen sal y acuérdense que muchos de los productos industrializados tienen un objetivo, de hacerte un consumidor cautivo, sí, creas una adicción, una adicción, que no te puedas comer solo una, que es rico, la grasa con la sal, pues es una combinación muy rica y si la acompañas desde un momento agradable o si la acompañas viendo la televisión, estaban viendo, estaban presentando unos estudios donde decían que la población infantil come más productos industrializados cuando está viendo televisión que cuando está haciendo otra actividad. Y las mamás, lo podemos decir, a ver, respondan a esta pregunta, ¿por qué crees que sucede esto que acaba de decir Alejandra? Así, así, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Después de la pausa comercial regresaremos contigo y tu respuesta y con el programa de hoy. Tenemos cinco minutos del programa, muchas gracias a todos por estar escuchando el programa de hoy con Alejandra Matías. Nos piden información, Ale, ¿dónde encontrar el aceite de oliva fabricado en frío que mencionaste al principio? En las tiendas de supermercado es importante en las cadenas donde ustedes se acostumbren en la parte de los aceites, buscar aceite de oliva extra virgen. Y hay que acordar que es grasa que no se someta a calor, por ejemplo, en la verdura que tú le pongas un chorrito, una cucharadita, es una excelente manera de consumirlo. Trata de no calentarlo, sobrecalentarlo. Doctor Arturo Casillas, gracias, él escuchando el programa en Austin, invita a todas las mamás a que sigan amamantando a sus bebés, es lo más saludable. Ahí está, doctor, por supuesto. 10 meses pesa su bebé de Mari, tiene 13 kilos y mide un metro. Está bien, doctora, niña de 3 años, 3 años 10 meses, no tiene 10 meses, tiene 3 años 10 meses. Sí, yo también. 3 años 10 meses, ya casi va por los 4. Su peso es de 13 kilos y su estatura es de un metro. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Aquí hay cosas bien sencillas. Primero, pues bueno, por eso es importante que el crecimiento y desarrollo se vigile de manera periódica con tu pediatra. Otra es, agarramos la cartilla nacional de salud que te la pueden dar en cualquier centro de salud y ahí tenemos tablas porque es importante que sepan el peso para la estatura que es una cosa, cuánto pesa para la estatura que tiene mi hijo y el peso para la talla y la talla para la edad. Entonces, estas tablitas, pues bueno, tendría que traer aquí mi tablita para saber ahorita rápidamente cómo se encuentra, pero sí, esta cartilla nacional de salud y es una invitación a todas las personas que se las pueden dar e incluso, bueno, te la dan desde cuando tú vas a registrar a tu bebé. Este ya es un documento personal, es un documento importante para el autocuidado de tu salud. Y pues, este... Les recuerdo que los viernes que tenemos aquí pediatras, regularmente estamos con este tipo de percentiles revisando con ellos peso y talla. Igual, Heidi, de tu chico de 10 años que nos preguntabas este asunto de si preocuparse o no preocuparse para que lo tengamos próximamente y lo incluyamos como las preguntas. Ahorita vamos a hacer este resumen de tres minutos. Y ese cierre rapidísimo, pues bueno, las ácidos grasos de los pescados también es bien importante. Tú pon a cocer un pescado y ve cómo se suelta esa grasa. Bueno, esas moléculitas de grasa son una excelente grasa. Oye, es muy caro. Bueno, hay que desde el atún, no es donde dices, bueno, un atún en aceite, un atún en agua, un atún en aceite, pero ya no le pongas mayonesa. Entonces, si se fijan, hay grasas buenas. Dijimos que entre más natural sean los alimentos, siempre vamos a creer en esta recomendación. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque de un alimento obtienes no solamente una sustancia, sino varias sustancias nutritivas que requiere tu organismo. Un alimento por sí solo y en exceso nunca va a ser bueno. Siempre es bueno con la combinación de otros alimentos. ¿Grasas buenas? Pues grasas de semillas. Hablamos de la linaza, de la semilla de calabaza, de los frutos secos como almendra, pistache, cacahuate, nuez, nuez de la India. Tienen minerales y ácidos grasos moninsaturados. El aguacate, que es otra grasa excelente y que tú puedes hacer diferentes combinaciones en las mismas preparaciones de los alimentos de tus pequeños. Un sándwich, por ejemplo, pero le pones aguacate y no le pongas tanta mayonesa o tanta crema. ¿Por qué? Porque estas grasas son el extracto, la combinación de otros productos industrializados. Porque no hablamos de las grasas enemigas, sino que sean enemigas. Simplemente hay que tener más cuidado en la frecuencia y en la cantidad en que las consumes. ¿Dónde están esas grasas malas? O las grasas saturadas o las grasas trans, que es otro tipo de grasa. La grasa trans es un aceite que fue sometido a un proceso bioquímico para endurecer esta grasa. Es como el aceite que se convierte en margarina. La margarina, pues es una grasa trans, una grasa que lo han saturado y se convierte en una grasa dura. Pero esta grasa trans se porta más mal que las grasas de origen animal o grasas saturadas se te adhieren, es como una cañería, ve cómo se llena de sarro, pues bueno, eso mismo está generando en tu cuerpo. El exceso de grasa, pues el exceso de grasa, aunque sea de alimentos, te ocasiona daños a tu salud. Tendremos otro programa. Muchas gracias, Ale.